Hay algo que tienen en común películas y series tan famosas como Westworld, Blade Runner, Juego de Tronos y Ricky Martin. Y es que todos ellos han grabado en casas de Frank Lloyd Wright, pero especialmente el personaje de Arnold en Westworld tiene algunos paralelismos con su propia casa en la serie y con la vida del arquitecto que la diseñó. Hoy os voy a hablar de amantes, de huidas, de asesinatos, que no suceden en Westworld ni en Juego de Tronos, sino que los vivió el arquitecto en primera persona. ¿Y de qué paralelismos podemos encontrar entre su vida y la historia de Westworld o Blade Runner en concreto? Pero antes, la tercera temporada de Westworld está en marcha en HBO y se han puesto a las piernas en cuanto a elección de ubicaciones. En lo que va de temporada hemos visto la Ciudad de las Arts de Valencia o la fábrica de Ricardo Bofill en Barcelona. Abro un paréntesis aquí. El proyecto de la fábrica es el taller de arquitectura y casa de Ricardo Bofill y es un proyecto precioso. Es una antigua fábrica de cemento y os animo a que busquéis más imágenes e información. Os dejo un buen enlace en la descripción. No es casualidad que los nuevos escenarios de Westworld sean tan cojonudos y sean precisamente estos. Y es que han fichado a Vierke Ingels como asesor. Vierke Ingels, probablemente el arquitecto más de moda a nivel mundial ahora mismo, estudió durante su año de Erasmus en la Universidad de Arquitectura de Barcelona. Y estoy seguro que ahí conoció la obra de Ricardo Bofill. Y, no sé, quiero pensar que él mismo ha recomendado ese escenario para la serie. Su estudio, Vierke, por Vierke Ingels Group, ha construido edificios muy conocidos como la 8th House o el Coppenhill. Una planta de conversión de residuos que tiene una pista de esquí en la cubierta. Pero evidentemente tienen muchos proyectos que no se han llegado a realizar nunca, pero que sí veremos en el Los Ángeles de 2058 de Westworld. En fin, vuelvo al tema del vídeo. ¿Qué podemos entender de Arnold por su casa y qué relación tiene con la vida de Frank Lloyd Wright? La casa de la serie es la Millard House, que se encuentra en Los Ángeles, y es del año 1923. Repito, 1923, y se está usando en 2020 como una casa del futuro. Es que es increíble, y no es la primera vez que pasa con una casa así. La Innish House de 1924 es una obra muy parecida del mismo arquitecto que sale en Blade Runner de 1982 como la residencia futurista de Descartes. Y es que Blade Runner y Westworld tienen mucho en común. Ambas son distopías en que los humanos y los robots ya no se pueden diferenciar a simple vista. Los robots tienen memorias implantadas. La casa de Frank Lloyd Wright en ambas está habitada por un robot que no sabe qué es un robot, es de caro un replicante, y que se dedica a controlar a otros robots. Pero no se acaba aquí la cosa. También ha salido en Twin Peaks, The House on Haunted Hill, o en un videoclip de Ricky Martin. Hasta en Juego de Tronos. Bueno, de hecho nunca ha salido en Juego de Tronos porque, por temas que se me escapan, nunca llegaron a rodar allí. Pero vamos, que se inspiraron muy fuerte en esas casas. Pero ¿por qué es tan llamativa la arquitectura de Frank Lloyd Wright en Los Ángeles para películas y series? Entendamos que Frank Lloyd Wright venía a hacer esto, y acabó haciendo esto, el Kuhnheim de Nueva York. Pero ¿qué pasó durante unos años para que se dedicara a hacer en Los Ángeles esto? A principios del siglo pasado, Wright construía las Prairie Houses, que son este tipo de casa. Edificios bajos con voladizos y terrazas integradas con el entorno. Como esta casa de aquí, que el bueno de Frank diseña para Edwin Cheney y su mujer, Mama Bothwick Cheney. El problema es que Wright se enamoró de Mama, una mujer de su edad, moderna, feminista, inteligente... Y ella también se enamoró de Wright. Ambos deciden huir a Europa, dejando a sus parejas e hijos atrás. Al volver, Wright compra unos terrenos para construir su nueva casa, a la que llama Tiles Inn, por un poeta galés. Todo parece ir bien hasta que en 1914, mientras Wright está fuera en una obra, un sirviente suyo prende fuego a Tiles Inn. Y mata a siete personas con un hacha, entre ellas a Mama y sus dos hijos. Evidentemente, esto supone una experiencia traumática para Wright, igual que para Arnold lo supone la pérdida de su hijo. Esto va a cambiar sus vidas. Wright se va a Los Ángeles y Arnold se centra en su trabajo. En Los Ángeles, Wright encuentra una ciudad creciente donde recuperarse. Y en Los Anfitriones, Arnold encuentra como en dolores a un sustitutivo para su hijo. De camino a Los Ángeles, Wright para en la Panama-California Exposition en San Diego, donde observa la arquitectura precolombina de los mayas, sus templos de sacrificios y edificios funerarios, donde los vivos recuerdan a los muertos. Al año siguiente, Wright diseña el almacén German así. Ese remate del edificio contiene ya los elementos precolombinos que veremos en sus casas de Los Ángeles. Básicamente, está construyendo un templo. Más tarde, construye la casa para Alice Miller, una promotora cultural que había enviudado recientemente. Así que es una casa para una sola persona y el servicio. Una casa para alguien que acaba de vivir la muerte de una persona muy cercana. Y la hace con la inspiración de los templos y edificios funerarios mayas. Como el conjunto de estas casas que hacen Los Ángeles, es una casa con mucha intimidad, que se cierra la calle, pero que se abre a la ciudad, al mundo. Los motivos geométricos de inspiración maya de la casa Miller pueden recordar los cuatro puntos cardinales, como los patrones y dibujos mayas, donde los dioses miden y acotan la forma del universo. Se delimita y se pone un patrón humano al mundo. Wright es conocido por su arquitectura orgánica, diciendo que la casa es un organismo vivo, y en contra de lo que dice el moderno del Corbusier, que la casa es una máquina. Esta antítesis recuerda a la que tienen Arnold y Ford, siendo Arnold quien defiende a los anfitriones como prácticamente humanos, ya que pueden desarrollar conciencia y por lo cual no se puede abrir el parque, y siendo Ford quien al principio los ve como solo máquinas. También se dice que el patrón de los bloques de la casa Miller coincide con el símbolo para representar a Dios, al creador, según los mayas. La casa recuerda a muerte y a creación. Con el material local, la tierra se crea el hormigón que acaba representando a Dios en sus paredes. El mismo papel que Arnold y Ford tienen de creadores cuando la casa, en una bonita metáfora, todavía está por construir. O el mismo papel que asume Dolores en esa misma casa, ya acabada al final de la temporada 2. Pero hablemos de cómo se construye la casa. Ese bloque textil de hormigón es básicamente un bloque de hormigón prefabricado y armado. Esta armadura, unas barras de acero que van por dentro de los bloques, es lo que recuerda al tejer y de ahí su nombre. Esto que parece una tontería, en su momento no lo fue. El hormigón era el material más barato y feo, por lo que desde algunos sectores no se llegó a entender su uso, pero suponía una democratización, la posibilidad de un uso a gran escala. Y por eso también el tamaño que tienen, 40 por 40 por 9, porque es lo que una persona puede levantar sin mucho esfuerzo. En definitiva, estas casas serán más o serán menos el resultado de un hecho traumático o de dejar atrás ese momento trágico, pero sí parten de la voluntad de hacer un mundo más humano y más natural, de la exaltación del ser humano en su relación con el espacio construido y con la naturaleza. Parten, como toda su arquitectura, de la mezcla de los elementos artificiales con lo natural. Y esa misma es la relación que tiene Arnold como humano y Bernard como artificial con su casa y ese es su objetivo. Recuperarse de una pérdida y reconciliar lo humano con lo artificial. Evidentemente no hay una relación directa entre la arquitectura de Frank Lloyd Wright y Westworld, Juego de Tronos o Blade Runner. Y la elección de la casa será por la repetición de módulos como la repetición de los anfitriones, o por los símbolos de la pared que recuerdan a otros símbolos griegos, o porque ya ha salido en otras películas y lo tenemos en el imaginario colectivo como una casa del futuro. Pero me ha servido para explicaros un poco quién era Frank Lloyd Wright, por qué decidió inspirarse más en la arquitectura precolombina, más americana según él, y alejarse de la europea. Para mostraros la variedad de obras que llegó a construir hasta llegar al Guggenheim de Nueva York. En fin, espero que os haya gustado y que me dejéis en los comentarios todos los errores que he hecho en este vídeo.